Hola Alicia Eugenia Silva, analista política de las más recientes encuestas de intención de voto. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en esta materia? A ver, Fernando, buenos días a usted, buenos días a Demar, a Yair y a la audiencia en general. Yo creo que las encuestas del fin de semana pasado siguen diciendo muy poco y no hacen énfasis en lo realmente importante que es por qué tendencia votarían los electores. Me explico. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría y Semana, la única pregunta relevante que se puede decir que va a tener un impacto en la elección del presidente, la ponen en la página 120 porque esa encuesta nos muestra 126 cuadros y esa pregunta dice ¿Usted votaría por un candidato de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, por ninguno o no sabe? ¿Y qué vemos? Que solo el 22% votaría por un candidato de izquierda, el 8% por uno de centro izquierda, el 9% por uno de centro derecha y el 33% por uno de derecha. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el 28% votaría por el candidato del Pacto Histórico o de la Esperanza y el 42% votaría por un candidato que fuera de derecha. Eso ningún medio de comunicación lo registra y esa tendencia viene desde la primera encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría y que nosotros comentamos en algún mes del año pasado. ¿Qué podemos decir de la gran encuesta de Jan Haas? Esta la hace RCN con una serie de periódicos regionales. Esa quedó extemporánea en el sentido de que ni siquiera registró el impacto de la peloterita, como llamaba yo, entre Ingrid y Alejandro Gaviria, que la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sí lo registró y mostró que eso no le había convenido a esa coalición por cuanto Ingrid se retira de esa coalición y termina con más aceptación, Ingrid, que cualquiera de los candidatos de la coalición. Según el Centro Nacional de Consultoría, Jan Haas no reporta porque la encuesta se hizo antes del incidente, pero lo interesante de la de Jan Haas para mí es que registra un aumento, al igual que lo hizo Guarumo, de la favorabilidad del presidente Duque, que se explica y es elemental por el éxito regional que ha tenido él en la vacunación, por el éxito de que no dejar que la gente quedara en absoluta pobreza con unos subsidios que toca repensar, porque esos subsidios que eran indispensables, yo creo que el próximo gobierno le va a tocar hacer unos subsidios que se entregue subsidio con alguna retribución de trabajo por el subsidio. Y la de Jan Haas tiene otra cosa muy interesante que ningún medio de comunicación ha registrado. ¿Qué dice esa encuesta? Que el 34% de los electores no votarían por ninguna consulta, que el 29% votarían por el pacto histórico, que el 18% lo harían por el equipo por Colombia y solo el 13% lo harían por el equipo, perdón, el 18% por la esperanza y solo el 13% por el equipo Colombia. ¿Qué nos está diciendo esta encuesta? Son cosas bien paradójicas. ¿Por qué son paradójicas? Porque si nosotros comparamos lo que están diciendo estas preguntas con lo que son las coaliciones, con lo que son los candidatos y con lo que realmente va a ser fundamental el 13 de marzo, que es las listas al Congreso de la República, vemos cosas muy, muy interesantes. Muy posible que la lista, el único candidato presidencial fuerte que no está en las coaliciones es el candidato del Centro Democrático y va a ser el candidato posiblemente que en marzo termine con más senadores propios. En marzo va a pasar lo siguiente. Es muy posible que la consulta del pacto histórico sea la consulta que más votos vaya a tener como consulta y va a tener una lista va a tener una lista como pacto histórico igual o mayor que la del Centro Democrático. Más sin embargo, la lista del Centro Democrático es de un solo partido con ese candidato, mientras que la del pacto histórico son mini partidos de izquierda que son el Polo Viejo, la decencia de Petro, el Maíz, el AICO, el ASI, son cinco o seis partidos porque también recogieron a la, como yo decía, Petro no supo recoger la basura, pero recogió una cierta basura del partido de la Uy, del Partido Liberal, gente que prefirió irse con Petro. Entonces, ahí hay seis partidos y van a sacar muy posiblemente una buena cantidad de senadores porque además les van a regalar las cinco curules de las FARC que están con Petro. Pero, paradójicamente, el partido más como consolidado con más votos propios que va a terminar debe ser el partido del gobierno del presidente Duque que está finalizando el gobierno con una favorabilidad mucho más alta de la que ni siquiera ustedes preveían el año pasado y el año antepasado que registraba popularidad alrededor del veinticinco. Hoy, tanto Jan Haas como Guarumo lo ponen alrededor del cuarenta por la simple razón de que ha mostrado efectividad como yo decía, tanto en la vacunación como en la infraestructura de este país que la va a dejar muy distinta así la gente no haga tanto bombo y la transformación muy importante en América Latina migrando hacia energías renovables. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos las listas al Congreso vemos que la coalición de equipo Colombia que va a ser la que menos votos va a recibir supuestamente como en la consulta va a terminar con el mayor número de senadores porque ahí cogen los senadores de cambio radical los senadores del partido liberal los senadores del partido conservador y los senadores del partido de la U ¿por qué se puede dar este fenómeno? Que esa coalición termine con el mayor número de senadores y el menor número de votos por la consulta porque aunque cambio radical tiene a Char todos sabemos del escándalo que se le ha generado a este señor independientemente de que esta señora esté subyúdice y esté siendo protegida por Maduro eso eso no le va a dar votos le puede quitar votos Alejandro Char más en la costa eso no tiene tanto impacto porque en la costa la infidelidad masculina no solamente es tolerada a un amante estable le tienen nombre específico que ni siquiera es muy despectivo la llaman la querida y a pesar de que quedó claro y Alex Char sale y olímpicamente dice que ella solucionó eso con la señora a los ocho días no a los ocho días al segundo día entra verano de la rosa Eduardo y adhiere a su candidatura entonces yo creo que en la costa eso no va a tener mayor impacto pero yo no sé si en el interior del país en caso de que gane Alex Char sea el mejor candidato para Colombia eso no lo sé pero entonces el equipo Colombia tiene los votos de cambio radical no todos pero la mayoría tiene una parte del partido liberal que es ese partido liberal costeño que sabe que la maquinaria es importante el día de la votación tiene el partido conservador y tienen el partido de la U esa va a ser una unas listas al congreso importantes porque manejan maquinaria importante regional esos son unos varones electorales que están ahí juntos que son los Char que es Lilian Francisca porque Peñalosa ahí no tiene nada que hacer sino recibir votos y no estoy segura que los senadores del la U vayan a hacerle eh eh ¿cómo se llama? eh que vayan a a gastarse mucha de su energía en que voten por la consulta esta consulta va a ser una consulta muy distinta a la de hace cuatro años donde había dos posiciones muy distintas en que escoger estaba la posición de un marxista exguerrillero expropiador y una persona como Iván Duque uribista amigo de la empresa privada que iba a defender unos intereses muy diferentes a los de Petro entonces nos encontramos con que las listas más votadas van a ser la del centro democrático que no está en ninguna consulta la de el pacto histórico que estando en una consulta eso no es consulta sino una refrendación de un nombre para recoger unos votos y esa cosa simplemente eh marzo lo que nos va a decir es que Petro va a ser el candidato del pacto histórico y nos encontramos con el con la con la situación tan paradójica que la consulta menos votada va a ser la consulta que más senadores va a terminar entregando porque van a ser más de 30 los senadores 30 y pues acercar acercándose a los entre 30 y 40 senadores va a tener la consulta equipo por Colombia y según las encuestas va a ser la consulta menos menos votada entonces lo de las consultas van a tener que replanteárselos es un gasto adicional eso se pensó en un comienzo como para que hubiera consultas intrapartidistas y se volvió una cosa de que se juntan unos para levantarse unos pesos y se vuelve tres vueltas dando votos y dando dando como se dice eh pesos de reposición entonces la paradoja me parece que es grande y me parece que las encuestas no nos están señalando lo realmente importante y tampoco nos están eh explicando como hay una parte de gente en ese centro tanto de derecha como de izquierda que es un poco pendular pero cuando usted le pregunta a la gente cómo se define pues ya el centro nacional de consultoría no lo dijo hace unos meses que la gente no quiere que un guerrillero nos gobierne y que este país ha sido tradicionalmente más conservador que otros países en América Latina y mucho más conservador en el manejo de la economía entonces puede ser que cambie la historia considerablemente y terminemos como en Chile con un tipo abiertamente del partido comunista que como ustedes ayer lo reseñaban dicen que quieren acabar con todo lo que existe y nosotros nos embauquemos en una cosa con unos mini partidos de izquierda y una persona que efectivamente está diciendo lo que yo quiero es expropiar lo que yo quiero es evitar la exploración de petróleo lo que yo quiero es llevar este país a donde lo llevaron mis amigos en el país vecino de Venezuela esas son como las cosas generales que yo veo y una cosa ya más pequeñita o distinta antes que pequeñita es que estoy muy contenta que mi amigo Luis Guillermo Echeverry que fue rejoneador importante que fue un hombre que estudió en Cornell Administración Agrícola y abogado de la Pontificia Bolivariana de Medellín miembro de varias juntas directivas importantes quien manejó impecablemente la campaña del presidente Duque tuvo un accidente en un caballo tuvo una cirugía y está hoy recuperándose como lo quisiéramos tener para que ayude para que en la próxima campaña electoral también dé luces de cómo se maneja una campaña por lo menos aprendamos los que manejamos con él una campaña esos mis comentarios para el día de hoy doctor Alicia Eugenia al colombiano medio al colombiano corriente los nombres de estas alianzas le dicen algo cuál es la del pacto histórico cuál es la de esto cuál es lo de aquello si tienen presente en su imaginario político qué son esas consultas desde el punto de vista de lo que signifiquen los nombres que ellas tienen ni siquiera no solamente los nombres esas consultas están pegadas con babas porque esas consultas no tienen razón de ser cómo le vamos a preguntar a la gente lo que está haciendo esos señores que ya se llaman pacto histórico de decirles denme en platica porque yo voy a ser elegido yo soy Gustavo Petro de cada 10 votos 9 van a ir por mí pero esos 10 votos me implican a mil ochocientos pesos para seguir en la campaña para la primera vuelta y que eso no es una consulta eso es la refrendación de un nombre que desde hace cuatro años está en campaña qué pasa con la con la consulta esa centro esperanza que algunos han dicho que tiene nombre es de hogar geriátrico ¿por qué? porque tiene la gente más vieja ahí alrededor desde la persona para el senado como los 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 concursantes ahí los 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 competidores eso tampoco tiene una solidez de un pegamento ideológico porque no tiene porque tienen gente que ha sido conocida abiertamente como clientelista porque tienen y pelean contra el clientelismo porque tienen personas que no comparten ideales y les tocó después de la de la pelotera que tuvieron Alejandro Gaviria e Ingrid que supuestamente ayer ya habían hecho las paces y entraron al debate y volvieron a a pelear antes de eso cuando se vino la pelotera que pasó les tocó salir a decir que lo único que a ellos les generaba pegamento cohesión era que se oponían al gobierno de Duque como algunas de las personas mismas del centro democrático que no han entendido que si este gobierno está haciendo las cosas bien con todas las dificultades que tuvo la pandemia eso no le hace daño al centro democrático lo que le hace daño al centro democrático son peloteras que todos los partidos van a tener y la coalición del equipo por Colombia son unos alcaldes exitosos regionales más la señora del mira Ibarguil que fue un senador general pero es como eso es como una reunión de varones electorales no tan destacados a nivel nacional porque la señora Lilian Francisca que se levantó a Peñalosa para que la reemplace ella tiene su 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 localía por allá en el Valle del Cauca ella es más o menos dueña de unos boticos así Roy Barrera se le haya salido y así Benedetti se le hayan ido para donde para donde Petro entonces estas coaliciones son una fuente de ingresos para financiar la primera vuelta en la forma como están hoy armadas hace cuatro años que yo decía que esto iba a ser parecido a lo de hace cuatro años no hace cuatro años si había dos posiciones distintas en las elecciones a Congreso dos muy distintas posiciones que era Petro Petro versus Iván Duque y ahorita es Petro con los de la esperanza y ahí pegaditos desde la ellos dicen que están desde la derecha que es gente que está más en el establecimiento y que tampoco quieren saber mucho de Petro pero ahí no hay una cuestión ideológica que los que los distinga que los separe a unos que cohesione a otros esas consultas a ratos uno siente que están haciendo agua más cuando se juntan con estos escándalos porque esta mañana no esta mañana esta semana nos levantamos con el escandalito chiquito y que los medios todos pasaron ahí como por debajo que Petro se sube una tarima borracho echarse un discurso y todo el mundo le parece bien decir ay es que como venía de viaje que a lo mejor se emborrachó o cuando Alex sale con el cuento esta señora Aida la gente dice ah pero pues es costeño ay pero es que Aida está subyudice y yo sí creo que es horrible el comportamiento de esa señora lo ha sido a lo largo de las de las décadas pero como que nadie en los medios de comunicación se da cuenta el maltrato que se ha tenido también con la mujer a lo largo de esta campaña primero el pacto histórico la puso de relleno segundo la colisión Centro Esperanza la puso en la foto y cuando se puso obra en la foto salió de la foto y después dice venga y nos juntamos y podemos como hablar pero eso tampoco es la forma ellos han debido juntarlos reprender al señor Gaviria por la increpación que le hizo a Ingrid y el maltrato y si querían que los dos siguieran que siguieran y lo del equipo por Colombia viene el escándalo de la señora Aida y como que nadie se da cuenta que el 50% de las mujeres somos no que el 50% no las mujeres somos el 50% de la población que vota y no importa los escandalitos pasan y no hay ningún pronunciamiento de fondo porque el equipo por Colombia lo que ha hecho es más o menos pasar de agache y entonces sacan videos de la señora de Alex diciendo que ya lo perdonó de Alex diciendo olímpicamente que ya habló eso con la señora oígame esto es un culebrón esto no parece una campaña política cuando se ha visto discusión de programas entre ellos lo máximo que ha hecho el centro esperanza es decir que se oponen al gobierno Duque como como pegamento de la coalición estamos mal eso no puede desembocar en una grande abstención no será que a la gente le aburre definitivamente este ambiente de pequeñas peloteras con nombres que no le son familiares que no le son afines que no le dicen nada el nombre que el pacto histórico que no se quede la esperanza que eso no le dice nada al colombiano medio no desembocará eso en una grande abstención pues lo que lo que dice Jan Haas que midió un poco por quién va a votar cada una de las personas en esa elección dice que la mayoría de la gente no quiere votar por esas consultas y como yo digo no quiere votar por esas consultas porque esas se volvieron fue mecanismos para recoger dinero para los políticos que están metidos en la consulta es que eso es caro Fernando es que devolverle al cada político mil ochocientos votos mil ochocientos pesos por cada voto que recoge en la consulta son varios miles de millones de pesos más los regalos que hemos venido haciendo como yo digo Petro puede sacar que cuatro senadores aquí que cuatro allá tiene seis partidos que veinte senadores y encima de eso le regalan los cinco senadores de las FARC aquí la política se está chupando unas cantidades de dinero que salen de nuestros impuestos y no está bien que lo hagan y con estas consultas que no quieren decir nada muy mal hecho lo que está pasando es que pasa si si Jean Haas tiene algo de razón es lo que dice es que el treinta y cuatro por ciento de la gente no quiere votar por ninguna consulta una tercera parte y las otras dos terceras partes se dividen entre unos tipos que no van a sacar ni siquiera un número razonable de senadores porque si a la esperanza le va bien no tiene senadores de dónde van a sacarlos unos liberales ahí peleando con Gaviria otros yo no sé dónde yo no sé dónde van a venir los los senadores de la esperanza y el equipo por Colombia que si tiene senadores no tiene candidatos realmente fuertes con un partido propio el único candidato del equipo por Colombia que tiene un partido fuerte es el partido conservador y Barguil no es el candidato más apreciado por el partido conservador en una primera vuelta yo creo que muchos conservadores en lugar de votar por una persona como Barguil estarían más interesados en votar por el candidato del centro democrático que vamos a hacer todo el mundo dice que Fico va muy bien que Char también va bien pero yo yo veo que no se ha medido todavía el impacto del escándalo de Alex que debe tener un impacto menor en la costa pero más grande en el interior entonces esto todavía estamos el 14 de marzo se vuelve a barajar porque qué va a pasar el 14 de marzo el 14 de marzo va a llegar el señor Oscar Iván como candidato con mayor número de congresistas propios de su partido a negociar con todos aquellos que no quieren que Petro llegue al poder pero llegan juntos Char con unos cuantos de a 10 en 10 o de a 15 en 15 Char Barguil los conservadores con Barguil y la U que todos van a aportar un poquito de senadores porque si usted suma los senadores del equipo Colombia más los del centro democrático son los senadores que hoy hacen mayoría y que son los senadores que están pasando las leyes porque en el primer año de gobierno del presidente Duque que trató de gobernar sin el Congreso de la República pues no le pasó nada entonces le tocó decir listo aquí está el Congreso vamos a hablar vamos a avanzar y vamos a sacar adelante una agenda legislativa entonces cuando yo miro el panorama actual del Congreso más de la mitad de los congresistas pero mucho más de la mitad más de la mitad acercándose al 60% de los congresistas están del lado que dice no queremos que un guerrillero nos gobierne no lo queremos y cuando yo miro por grande que sean los aportes del candidato Gustavo Petro digamos por grande que sea la plata que mueva por mucho que se muevan sus electores yo no veo que Gustavo pueda llegar a tener el 30% del Congreso yo no sé de dónde puede salir no veo de dónde puede salir y yo sí lo que creo es que lo más frágil el 13 de marzo creería yo va a ser la coalición de la esperanza porque el equipo Colombia no va a tener posiblemente puede tener menos votos que la esperanza si la gente va a ir a votar por las consultas pero va a tener juntos van a tener más senadores que las otras dos coaliciones y van a tener posiblemente más senadores que el centro democrático solito pero el centro democrático termina siendo el centro que tiene el candidato con más senadores propios una cosa pues como como le digo yo no es nítida es un poquito confusa pero esa es la realidad la coalición la ¿cómo llama? sí la coalición en consulta que más votos va a tener no va a ser la que más congresistas va a sacar la coalición esa que es la izquierda radical no va a sacar más congresistas que lo que se define como no izquierda que no va a ser la izquierda porque esa gente va a seguir teniendo más de la mitad del congreso la gente que no quiere a un guerrillero como presidente de la república bueno doña Alicia Eugenia Silva esto está muy complicado nos tememos que haya una abstención grande y sacamos en claro que el mayor interés que tienen estas alianzas es conseguirse una plata porque por cada voto le dan un dinero un dinero que es de todos los colombianos y los colombianos no saben que están votando porque les paguen un dinero a unos jefes políticos que no quieren que no admiran y que no les representan mayor cosa doctora Alicia Eugenia Silva analista político muchas gracias por darnos estos pareceres sobre lo que va a ser la el voto para las para la cámara para el senado y más tarde el voto para el presidente de la república muchísimas gracias por estar con nosotros doctora Alicia Eugenia gracias a usted Fernando y que tengan un buen día bye bye Alicia Eugenia Silva ya lo entendieron el problema es de platica esas alianzas lo que quieren es que les den la reposición de los votos a mil ochocientos pesos por voto eso es un poco de plata que nosotros le estamos pagando a unas personas que no estimamos suficientemente entonces le da